El misterio del paradero de Marcela Basteri no está en misterio. Y es que en el programa hoy, la productora Carla González Vargas dijo tranquilamente que sí sabe, ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? Raúl Araizo se lo preguntó y ella dijo que no puede contestar, pues se sabrá hasta la segunda temporada, sí, imagínate, no puedo. A la pregunta por el contenido del sobre amarillo, ella contestó que son los resultados de la investigación que Luis Miguel tanto esfuerzo hizo para que se lograra. También se le preguntó si aparecerá Araceli Arambula en la segunda temporada. Pero falta que nos metamos en una buena encerrada con todo el equipo creativo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Araceli Arambula en la segunda temporada.